Hola, mi nombre es Jerica de Armas, soy de Uruguay, estoy 18 años. Uruguay es conocido por poseer el carnaval más largo del mundo, somos un país chiquito pero con mucho talento. Actualmente estoy haciendo un curso de voluntariado, una ONG que trabaja con niños discapacitados, también trabajo en un hospital Pereira Rosel. A partir de eso me di cuenta que mi vocación es brindar ayuda y espero que la vida me dé la oportunidad de trabajar en estas áreas. Muchas gracias.